Música Uy, eso ¿Y que paramos? ¡Hue puta, nos quedamos sin gasolina! ¿Qué pasa Beto? Se supone que usted es responsable hermano Sí, yo sé, pensé que tenía suficiente Ay bueno, ya, tómese un trago, relaje de mí Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ir al pueblo por gasolina Ah, irá usted mijito porque yo no voy a caminar y me voy a fumar Pues yo lo acompaño viejo, fresco No, fresco, yo voy ¿Qué pasa? Que siga la rumba y puto Dale, tome, 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 tome ¿Qué? Suéltela ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó hermano? ¿Se le perdió un igualito o qué? Ay, 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 ya, 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 ya Cálmese Es como amor, ni que no te vayas quien te consienta Sí, ¿no? Vale También, yo quiero, yo quiero uno Sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Papi, lo grabaste, lo grabaste, lo grabaste! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! O sea, está un poquito sucia, ¿no? ¡Depárate, depárate! Un poquito sucia, 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 no más Ya, bueno, eso yo lo entiendo Si hubiera metido con cualquiera, hasta con usted, yo entiendo Pues gracias Pero con la basura del Zúñiga, que todos saben que me cae el culo Ahor, güey Ya El grupo espera pacientemente a que llegue Beto con la gasolina Hace frío Los cuerpos tiritan Y una brumosa oscuridad se cierne sobre cada uno de sus cuerpos ¡Uhhh! ¡Para apaga esa vaina! ¡Uhhh! ¡Los ánimos se caldean! Atrás me mientan la madre en la banca Que no sabemos qué ocurre Solo observamos desolación No hay un alma a nuestro alrededor Solo árboles y naturaleza Oiga, señor, señor, señor Nos quedamos sin gasolina ¿Será que usted nos puede ayudar? Yo no, pero... Allá detrás de ese bosque hay una casa Ahí de pronto les pueden ayudar Tranquilos, sigan No digan que no hay perros bravos Vale, señor ¡Uhhh! 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 ¡Adiós, espéreme! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Ay! ¡Uy, marica! ¡Qué chumba de casa! El hombre de Alberto se va a saber donde estamos ¿De qué se va a ver? Finalmente llegamos a la casa Que no sé qué me produce más miedo Si la casa O el bosque que acabamos de pasar Uy, como parece, está cerrado, parece ¡Buenas! ¿Buenas, hay alguien? ¡Estamos aquí! ¡Mmm! ¿Ah? ¿Una patada? ¡No! ¡Uff! ¡Voy para el baño! ¡Ay! ¡Vamos por la pila! ¡Vamos por la pila! ¡Vamos por la pila! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.